Acá estamos en Marcapasos, como todos los días, de lunes a viernes, de 9.30 a 12. Y la señora Nilda Sarli, que está ahí, va a ser mi, este... ¿qué serías? ¿La camarógrafa? Ahí está, Leo Mateos. Ahí tenemos el número de teléfono, 11... 11-38-28-09-90. Ahí está, para que nos pueden dejar mensajes. Y empezamos con la editorial del día. Ahí vamos. Córdoba va. Córdoba va casi como una locomotora con vía propia. Va siendo un camino propio. Chiquito, pero propio. Y fundamentalmente chiquito, pero importante, para un país tan poco federalista como nuestro. Córdoba va, nuevamente, como la protagonista de la historia, en las buenas y en las malas. Como un cordobazo asestado en la cabeza de la dictadura de Honganía, pero también paridora de una Menéndez. Quizás uno de los más oscuros integrantes de la última dictadura militar. Córdoba va y hace emerger líderes que a veces se mantienen a la sombra, pero que en la mayoría de las oportunidades, en realidad, se decían a su provincia como si ésta fuera un pequeño país. Ayer las urnas marcaron contundencia en el resultado. Algunos pueden desdeñar el escrutinio diciendo que fue un resultado a lo Formosa o a lo Santiago del Estero. Otros pueden decir que el desgaste nacional erosionó la paciencia de los cordobeses. Y algunos podrán indicar que la división del oficialismo y las arremetidas de Carrió y otros extranjeros terminaron volcando la balanza. Lo cierto es que ayer Córdoba fue a las urnas y dejó un grito concreto de cordobazo. Buen día. Esto es Marcapasos. Nos vemos. Pueden dejar sus mensajes al... ¿Qué despeinada que estoy? 11-3828-0990 Un beso grande.